Música Se enoja, se enoja, se enoja Ahí está, ahí está Mirá Mirá como se enoja Dios Bueno Mate, te dejo la cámara Dale A ver si puede quedar ahí Ahí está filmando Bueno No No Está en dirección Noreste ahora Tenemos un lindo Bacota Es un bota de No, no, no Acá Acá Más de metando la mano Más de metando la mano En el cuarto Lo tienes Un calamar ahí, enhebrado Tengo miedo que salten los higos y que lo coman Impresionante Si no está girando, no 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 Muy lindo Pasó ¿Para allá? Sí Cambio de flanco Sí Para, 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 para Allí A ver si se ve Mirá, mirá Fíjate a ver si lo podes llegar a ver Vamos acá A ver si se levantan Lo tengo hacia arriba Dale Corto la filmeta No, no, no No Ahí lo ves Ahí se ve Fíjate Ahí se ve Mirá Mirá Miren que hermoso animal Tiene vitalidad, tienes que tener cuidado Que es el momento más Más probado Miren Te cagaste Miren lo que es Que hermoso Que manera de acuinarlo Dale, bueno, mira A ver, a ver No, mira que lindo bicho Ahí está, se puso loco Ahí está, se enojó Entonces hacemos la maniobra Ahí va La maniobra es precíclica La maniobra Es mandarlo para el otro lado Ahí va para esta hora Ahí, muy bien A ver si se puede distinguir Ahí va Es un bacota de 60 kilos más Este es muy, muy lindo bicho Que vitalidad que tiene No quiere cansarse Tenés mucho cuidado Es el peor momento Ahí se ve Me cruzó el cacho a la comentada No hay problema No hay problema Si me crucé el cacho Cada sacudida el animal Pierde un poco de energía Por eso lo dejamos que vaya Siempre es conveniente tener el freno flojo Por eso se embate Que son los más peligrosos Hasta que en algún momento Ya baja el power Es muy lindo la cota A ver si la podemos observar Nos queda una marca Manoteo la marca Ahí lo podemos ver Otra vez la tenemos ahí cerca Yo tengo el tiempo Voy a visitar Vamos a visitar Vamos a visitar Vamos a visitar La camiseta Y bien para donde Nos quiere Nosotros queremos Donde nosotros queremos Nosotros queremos Ahí va A ver Llega a observar Sí, hermoso Hermoso animal En algún momento Aparece el colectoso Hermoso animal De cerca de 2 metros Ya lo tengo ahí Vamos a darle un poco de resistencia Me quiere pegar Malito es Es malo Miren, miren, miren Es malito Es complicada la cosa Vamos a ver Una más Vamos a ver Si entraflojar un poco Ya Fijate Esa imagen Ahí Ahí está Un trabajo De paciencia Un trabajo De mucha paciencia Y de mucho cuidado Muy fácil Muy fácil Hermoso 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 Otra vez Quiere pegar Que le estás Con el etazo Vamos a ver Si tú estás Pesadito Corto esta Corto, corto, corto Cachito Corto